Deja de comprar iguanas. Cada vez que voy a una tienda de mascotas hay iguanas por todas partes y la realidad es que muy poca gente las puede cuidar de una forma digna. Llegan a crecer más que tú de longitud en la mayoría de los casos y son animales muy resistentes pero también muy demandantes. Por lo general son animales territoriales especialmente durante su época de adolescentes y temporada de aparimiento, en donde cambia de temperamento y se vuelve agresiva. Esto es especialmente en machos, que pasando esta etapa y tras años de socialización puede convertirse en una mascota decente pero no es algo que la mayoría de la gente puede tolerar. Es como tener un minigotsila vegetariano, necesitan un gran recinto enorme, con una humedad elevada pero también ventilación, tiene garras, una cola que usen como látigo y aunque sean vegetarianas tienen dientes filosos. Ah y como siempre la luz sube y el calcio son esenciales, no sabes cuántas veces he visto iguanas con extremidades deformes por la carencia de esto. Estas son unas pocas advertencias así que si quieres una iguana adelante pero por favor primero haz tu investigación y ve si es tu mascota ideal.